Música ¿Por qué no tengo paro? No ¿Por qué? Yo no tengo paro ¿Usted se puso a trabajar? No, no puso paro Si no trabajo yo aquí para trabajar ¿Considera usted que hubiera haber un paro nacional para mejorar el país? No, yo no lo considero porque te voy a decir honestamente Haber un paro nacional para mejorar el país, eso es mentira, eso es para empeorarlo ¿Y hubo un paro hoy? ¿Usted observa que hubo un paro nacional? No, hoy no ha visto ningún paro Lo único que a la gente le gusta, como se dice, alarmar para tener más que hablar Música Se llama paro, supuestamente se llama paro hoy lunes Ah, ese es pura madre de gaya, eso no sirve No es lo que quiere trabajar, porque la gente lo que quiere es comer Necesita que sus hijos tengan su comida Yo no veo paro por ninguna parte Fracasado el paro Frustrado Frustrado Se quedaron frustrado, pero en su casa No tiene vida Música 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 Música